Señora Patricia Reyes, espindo la acción. Mira, yo a mi edad vivo el aquí y el ahora. Porque ya a los 70 años, el aquí y el ahora nada más, con toda la pasión, con todo el amor, con todo el cariño y con un gran amor a la vida. Porque yo tengo mucho amor a la vida. Después del cáncer, Patricia, ¿te cambió la vida? Sí, bueno, me cambiaron las tetas, que eso fue bien bueno. Pues ni modo, me tuve que poner una, se las ponen por gusto. Y yo, pero las tengo, ¿eh? Estoy dando modelo acá. Sí, sí. Y bien arriba, Pati, bien orgullosa. Mira, nomás me quitaron una, pero la otra me la levantó. Porque se veían. Como si no te ibas a ver. No, hombre, se veían así. Súbele a la otra también. Ya, déjeme la justo en complejo. Para que queden más o menos parejitas, ¿no?